Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Se acercaba la Pascua de los judíos Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes desparramó las monedas de los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas saquen esto de aquí pagan de la casa de mi padre una casa de comercio y sus discípulos recordaron la palabra de la escritura el celo por tu casa me consume entonces los judíos le preguntaron que signo nos das para obrar así Jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar los judíos le dijeron han sido necesario cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero Jesús se refería al templo de su cuerpo por eso cuando Jesús resucitó a sus discípulos lo recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la pascua muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie él sabía lo que hay en el interior del hombre palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos amigos estamos en este día tan importante estamos en el domingo tercero de el tiempo de cuaresma y que lindo iniciamos esta iniciamos esta semana verdad con esta lectura maravillosa desde el evangelio de San Juan el hecho de que Jesús sube a Jerusalén y entra en el templo ciertamente que a Jesús se le presenta como el pan se le presenta como el templo el que realiza el que plenifica lo que Dios había prometido desde el antiguo testamento y así entonces Jesús entra en el templo y los saca verdad a todos estos vendedores de bueyes ovejas y palomas y los cambistas sentados delante de ellos entonces ¿qué es lo que significa queridos amigos que Jesús viene con el látigo como disparapango a ver cuánto buey cuánto bella cuánto paloma no es tanto el animal como tal sino que es la actitud del hombre ante el sacrificio si uno estaba más preocupado entonces uno va a estar siempre atento por las necesidades y realidades de las personas que le rodean la ande entonces le llamó un brin un brin y te metes en tu mundito evidentemente que no vas a saber mucho de lo que sucede alrededor nuestro a ver entonces que el hecho de acercarse a la pascua de los judíos y que Jesús suba a Jerusalén habla mucho en el sentido del compromiso ese lugar teológico ese lugar donde Dios había elegido para manifestarse y al mismo tiempo también Jesús Jesús que morirá la última gotita de su sangre la derramará en en este lugar tan importante de Jerusalén y por eso entonces la centralidad de Jerusalén la centralidad de cada uno de nosotros que tenemos que responder a lo que Dios nos va viviendo y esto queridos amigos lo encontramos siempre en nuestro caminar y allí pues y mañana y entonces este evangelio en que Jesús dice saquen de aquí saquen de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio y sus discípulos dice recordaron las palabras de la escritura sus discípulos recordaron las palabras de la escritura que nos pasan donde nació evangelizadores porque nosotros estamos y nos a de comandamos qué estamos haciendo en qué contribuimos por el bien de la sociedad y de la comunidad tu primera contribución es tu santidad Entonces, queridos amigos, esta lectura siempre que la tomamos del capítulo 13, del capítulo 2 de San Mateo, versículo 13 al 25. Nos anima entonces a asumir esta responsabilidad. Nos anima a no cansar, al contrario. ¡Ven y dale! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Porque nosotros lo podemos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.